Si Tengo unas alergias que en mi cuerpo hacen fiestones No sé si es solo el polen o tal vez otras oscuras razones Moncos emocionales desordenan mis certezas Estornudo entero, esta situación me estresa Médicos de todo el pueblo, algunos sin criterio Dijeron que lo mío aplicaba para un saumerio Traumas muy diversos tenía en mi disco duro La primavera y los miedos de un pasado medio oscuro Mi madre me dio de tan solo por tres meses tenía que trabajar Luego me alimenté en el pasillo de bebés del supermercado Los profes del cole decían que la música no era para trabajar Estudia algo serio que de buenas luces ya para de cantar Un desfile de pendejos abusivos en el cole no paraban de molestar Todo dispuesto a joderte la vida a cualquier hora en cualquier lugar Cosas que nunca pude enfrentar El cuerpo como todo se desintegra y ya está Sus síntomas no son producto de algo tan banal Y viaja a lo más profundo de su interior Y acepta esta alergia que podría ser veo Todas las alergias que circundan mi presente Sé de dónde vienen, soy un poco más consciente Ahora estoy de vuelta y mi nariz genera versos Los monjos no se han ido pero tampoco es algo perverso Ya no culpo ni a mi madre ni a su teta de todo lo que me hace mal Ahora soy más saludable y toda la comida me queda sin sal Los profes del cole no sabían lo que era vivir de lo que te gusta Eran zombies uniformados viviendo una vida que asusta Todos estos niños abusivos con los que nadie quería jugar Muchos tan peor que cualquiera de los que vivimos en este lugar No queda más que respirar El cuerpo como todo se desintegra y ya está Tus síntomas no son producto de algo tan banal Y viaja a lo más profundo de tu interior Y acepta esta alergia que podría ser veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!